Muy buenas, en el vídeo anterior Nico y George entran en el castillo donde su sarro tiene secuestrado a Bruno. Después de sortear los guardias, lo encuentran poco antes de que su sarro se lo lleve de nuevo a otro lugar. A continuación, George vuelve a las catacumbas de la iglesia de Montfoucón. Continúo con la parte 5 y última de Broken Sword 3 de Sleeping Dragon. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, vamos a ver. Esto lo recuerdo del primer juego. Había una tenue inscripción, pero la argamasa descompuesta hacía casi imposible leerla. Podía entrever que se trataba de francés medieval y algo de latín, pero no lo suficiente como para entender nada. Dejé la vieja arcada tranquila. Probablemente las inscripciones en los arcos contaron en su día la verdad acerca del exterminio de los templarios. Y como tantas verdades, el tiempo las había borrado. No había nada que pudiese hacer con la antigua arcada sin indignar a los arqueólogos. Un gran y espeluznante cráneo me contemplaba. La boca parecía desproporcionada. No me gustaba la idea de poner la mano en la boca de la calavera. Pero, ¡eh! ¡Qué puñetas! Solo me arriesgaba a ser mutilado. No saltó ninguna cuchilla para cortarme la mano por la muñeca. Y no me mordió ninguna araña, lo cual fue de agradecer. Pero allí no había nada que me ayudase. Iba a haber una araña ahí esperando a que tú metieras la mano. A ver, ¿podemos usar algo como el cilindro...? La boca del cráneo tenía la misma forma que el cilindro de la calavera. Ahí está. Ajá. Podría escribir un libro sobre puertas secretas. En serio. Y por aquí no hay ninguna puerta. Pues es por aquí. Vale, ya estamos en otro laberinto. A ver. Vale, parece que es por ahí. Bien, entonces, ¿por aquí qué hay? ¡Oh, Dios mío! Aquí había pasado algo realmente terrible. Un rastro de sangre conducía hacia la vuelta de la esquina. Había un gran charco de sangre en el suelo. No estábamos hablando con franqueza. Había un rastro de sangre que se alejaba. Alguien se había arrastrado hasta allí, o quizá le hubiesen arrastrado. No iba a pringarme los dedos con esa sangre. Todavía estaba fresca. Pasó hace poco. Vale, el rastro de sangre va por ahí, pero... A ver qué hay por aquí. Sus arro y sus hombres debían haber entrado por ahí. Debieron bloquearlo para que nadie pudiese salir por ahí. No parecía que fuese a pasar por ahí en breve. Las barras tenían varias pulgadas de espesor. Vale, han roto la puerta. El rastro de sangre parece que entra aquí, pero voy a mirar primero aquí, en esta habitación. Nada. Había llegado demasiado tarde Sus arro y sus hombres No mostraron ninguna piedad Con esos pobres diablos ¿Cómo puede alguien hacer algo así? Vale, estos eran los templarios Los que se han llevado La llave libro Era uno de los templarios Le habían pegado muy fuerte Los hombres de su sarro Habían sido despiadados No quería hacerlo Pero tenía que registrar el cuerpo Vale, me imagino que aquí lo que hay que hacer Lo que tenía era una vieja y oxidada llave Lo que hay que hacer es Llevarse Encontrar la llave de Salomón Llave de hierro Era una vieja llave Era una de esas elegantes máquinas de café Los hombres de su sarro La habían machacado a base de bien ¿Y para qué? No les gustaba el café Sí Es que no tiene sentido Estaba demasiado dañada para funcionar Mi corazón ya estaba latiendo a mil No necesitaba café El panel de control del horno microondas Estaba destrozado Pero el botón de los 10 segundos Seguía intacto Solo es útil para cuando quieres Cocinar algo en menos de un minuto Por supuesto Decidí no manipularlo El fregadero estaba lleno de tazas sucias y usadas Obviamente el ataque había sido súbito e inesperado Era uno de los templarios Le habían pegado muy fuerte No se puede examinar Igual que este Solo quería dejarle en paz Un fuego había estado ardiendo en el hogar Todavía quedaban rescoldos El ataque debía haberse producido pocas horas antes Los hombres de su sarro habían sido despiadados ¿Esta llave es de aquí? Eso no funcionaría aquí Pues no Como me ponía Su sarro había llegado antes Uno de los hombres de su sarro Estaba de guardia en la cocina No podía pasar por ahí Mientras siguiese allí Tenía que encontrar una manera De distraerlo Vale Y por el otro lado Por donde no entré antes Esapantar Por donde no entré espantaros Ya está Pero no entré Quiero de partID , Ya está de partidir La puerta estaba entreabierta. Podía oír voces. Había un par de hombres de su sarro y se habían traído un perro. No podía arriesgarme a atraer su atención. Vale. Tiene que ser por el otro lado. Porque ha dicho... En este no ha dicho que hay que distraerlo. Pero en el otro lado sí. Así que hay que hacer algo para distraer al guardia que está en la mesa. La puerta está en la mesa. Vaya pedazo de puerta. Parecía lo bastante fuerte como para retener a un toro salvaje. Vale. Ya veo. Ya veo. O sea, y esta llave será la de esta puerta. Entonces hay que atraer a la guardia hasta aquí. Quizás... Usando el microondas. De repente el microondas cobró vida. Ahora iba a hacer ruido. Tenía que esconderme. Eso es. Hay que salir. Quedarse aquí. Le cierras la puerta. La cierras con llave y te libras de él. La cierras con llave y te libras de él. Misión cumplida Ahora el tipo estaba atrapado en la habitación Sí, pero tiene un arma Puede disparar a través de la puerta, ¿no? Escuchamos, a ver Podía oír al tipo farfullando para sí mismo Desde luego no sonaba contento Vale, ahora podemos entrar aquí El guardia se había sentado para tomar una comida copiosa Alubias, huevos y un poco de ave ¿Cómo podría alguien sentarse a comer rodeado de semejante carnicería? Parecía un viejo mapa de Europa Debía tener 500 años de antigüedad En los estantes había una mezcla de comida enlatada y piezas de caza Mmm, faisán y alubias El menú favorito de la familia Stobart Algunas cazuelas de hierro con caldo a fuego lento El ambiente estaba impregnado de olores dulces El rastro de sangre sigue por aquí ¿Dónde estoy? Piezas de caza Colgadas y listas para desollar y cocinar Los templarios vivían bien Conejo, faisán Era extraño El rastro de sangre conducía hasta el estante de vinos Pero luego desaparecía completamente Sin charco de sangre Sin cuerpo Sin nada Vale, está claro que eso se abre Era una botella de champán francés Montan de Reims Vale, hay que sacar Maldición Ah, sí Vale, hay que sacar la botella en el orden correcto Vale Y no me avisa O sea, este puzzle No es de los que te van avisando poco a poco No es de los que te van avisando Tienes que saber la solución Así que la solución tiene que estar Maldición Así no es Tiene que estar en algún sitio por aquí No es de los que te van avisando No sé si tendrá que ver con esa botella Que hay aquí a la izquierda No sé si tendrá Creo que aquí esté la solución. A ver, ¿dónde hay botellas? 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 Ya que había llegado hasta aquí, ahora no quería darme la vuelta. Oh, no. ¿Dónde hay botellas? ¿Dónde hay botellas? ¿Dónde hay botellas? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Era una botella de vino alemán Era una botella de vino israelí Era una botella de champán francés Montain de Reims Era una botella de vino francés Chateau-Béguen-Touaguet Vale, no sé si eso tiene importancia A ver Serbio-Béguen-Touaguet No veo, no veo qué hay que hacer. Estoy mirando a ver si... Aquí tenemos las botellas de los mismos colores. Estoy mirando a ver si a lo mejor el número... Porque aquí hay más botellas rojas, lo verde... No sé, no tiene sentido. O por el sonido. A ver, a ver, espérate porque... Así no es. Esta botella suena. No. ¿Por qué una sonó y ahora no? Maldición. Así no es. Maldición. Así no es. Esa suena. Puede que cuando suene... Esa sea la correcta. Eso significa que esa azul va en tercer lugar. Vamos a probar. Y esa va en el cuarto. Maldición. Maldición. Así no es. Voy a probar la verde primero. Estaba en segundo. Entonces, estaba en tercero. No. Pues me he equivocado. A ver. O a lo mejor no. A lo mejor no es eso. Maldición. Así no es. Vale, esa puede ser primero. Esta puede ser segundo. Sí. No. Esta es la última. Maldición. Así no es. Vale, puede ser... Esta la primera. Esta la segunda. No. Maldición. Así no es. No, no. Me da a mí que no. Creo que los sonidos están al azar. No tiene nada que ver. Maldición. Así no es. Maldición. Maldición. Así no es. Maldición. Así no es. Y si no es eso, no... No sé qué puede ser. Maldición. Maldición. Así no es. Maldición. No, no. No tiene nada que ver el sonido. Porque el azul antes sonó la primera y no... Y ahora no ha sonado. Maldición. Así no es. Maldición. 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 Así no es. Así no es eso. No sé qué ocurre. ¿Qué puede ser? Maldición, así no es 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 Tiene que estar aquí la solución Maldición, así no es No creo que haya que ordenar Que haya que ordenar las botellas por orden alfabético o algo así Yo creo que es por colores Ahora es que no tengo la bufanda para mirar los colores A lo mejor en el bloque de notas está Esto empieza desde el principio, a ver por dónde voy Vale, Petra, Nico, rescatamos a Nico El cilindro de piedra, la llave de Salomón La maquinaria de energía El escudo heráldico aquí, a ver el escudo heráldico bordado en la bufanda Tiene un símbolo de rayo y una espada rota Dentro había una placa de metal, no, aquí no dice nada de colores Vale, llevan a ver el escudo heráldico, no, aquí no dice nada de colores Vamos al castillo Los guardias Encontramos a Bruno Susarro cree que el cabildo de San Esteban de los templarios tiene la llave de Salomón Se dirige a París para recuperarla Nada Un mapa en la pared de Susarro muestra líneas de dragón Líneas, las líneas dragón convirtiendo, convergiendo en Egipto Se han vuelto a llevar a Bruno El caballero Esteban transportó una reliquia desde Israel hasta Italia, Alemania y la región de Reims Antes de entregarla al preceptorado de Perentuars Israel, Italia, Alemania, Reims A ver, a ver, a ver Israel Era una botella de champán francés, Montand de Reims Ahí está Era una botella de vino alemán, Wiesbaden Alemania Era una botella de vino italiano, Lambrusco de Modena Era una botella de vino israelí, Camel Sauvignon Blanc Es eso, es eso, es el orden, es los países por los que San Esteban llevó la reliquia A ver Y tengo que volver a empezar, en serio Ah, ya podía quedarse en la hoja donde lo dejé Aquí, el caballero Esteban transportó una reliquia a través de Israel Israel, Italia, Alemania, Reims Y preceptorado de Perentuars Vamos a probar Israel Era una botella de vino israelí, Camel Sauvignon Blanc Italia Era una botella de vino alemán, Wiesbaden Era una botella de vino italiano Eso La brusco de Modena Vale, ahora sí, esta es Alemania, ¿no? Era una botella de vino alemán, Wiesbaden Luego la región de Reims Era una botella de champán francés, Montand de Reims Y este es el último Venga ya, a ver quién se le ocurre Buah, qué jaleo Eh, genial Para mi regocijo, el estante de vino se movió para revelar un pasadizo secreto Muy rebuscado La sangre continuaba Muy, muy rebuscado Ah, Stobar Sabíamos que vendrías Ey, tú eres el tipo que me asaltó fuera del teatro Teníamos que conseguir la llave de Salomón Ahora, escúchame Su sarro es más poderoso de lo que pensábamos No queda... Mucho tiempo Debes encontrar a los otros Protege la llave ¿Dónde está? Busca la estatua Oculta ¿Qué es lo que oculta? No iba a sacar nada más de este tipo A ver Era el cuerpo del tipo que me había quitado la llave fuera del teatro Había intentado decirme algo acerca de una estatua Sí Cómo no, se ha quedado callado No pude encontrar ninguna pista Fuera lo que fuese lo que intentaba proteger Estaba claro que había dado su vida por ello Vale, aquí va Tengo que volver a empezar, ¿verdad? Ah, qué rabia He hablado con uno de los templarios Era el tipo que me asaltó Dijo que la estatua escondía algo y luego murió Imagínate, estás cambiando de ropa y aparece alguien de la nada Alguien abre la pared La paré Y te pilla desnudo A ver aquí, un reloj El reloj roto se había detenido a las 3.42 Los hombres de su sarro habían estado aquí durante al menos una hora Debían estar desesperados Prácticamente lo habían registrado todo El reloj estaba destrozado de mala manera Imposible repararlo Habían buscado la llave por todas partes Imaginé que la habrían encontrado Pues no, no lo creo Estará en la estatua ¿En qué estatua? Pero no sé No podía oír nada No hay nadie A ver si Por aquí nada, nada, nada Vale, dos guardias y un perro Era una Biblia grande e iluminada Que cada página, escrita a mano Debía haber llevado días de trabajo No me ve, no me ve Si el abuelo Stobar me hubiese visto Seguro que habría estado orgulloso Era lo más cerca que había estado de una Biblia en años Supongo que prefiero las novelas de misterio Aunque esta versión me gustaba Tenía dibujos bonitos y tal Vale, el guardia está ciego ¿Me ve? ¿Me acuesto? Sí, ahí me ve Ahí sí El guardia está... ¡Gracias! 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 Yo creo que no se puede ir corriendo Hay que ir sin hacer ruido Vale Vale, sé que hasta aquí Hasta aquí puede ir Y ahora... Ah, me ve Que se da la vuelta Ah, que me tenga que tragar cada vez La animación, menudo coñazo Si al menos se pudiera saltar Pero no puede, no te deja Vale, voy a ver lo que hace Sé que ahí se para, se da la vuelta Y ahora ¿Y ahora qué? Ahora... Ahora sí puedo correr Ahora no me ve, no me ve... Venga... Vale, perfecto El reloj era grande Hermoso E inútil No funcionaba La llave para ajustar la hora Había sido dejada en la cara del reloj Número del reloj Número del reloj Número del reloj roto Número del reloj roto Número de San Esteban Vale Vale, tiene más sentido El número de San Esteban Introduje la hora correspondiente A la fecha en la que este lugar Había sido dedicado a San Esteban Alrededor de las 12.47 No funcionó Bueno, ¿y el otro? Ajusté el reloj a las 3.42 La hora que había visto en el reloj roto Eso no tiene sentido, ¿no? No pasó nada Ah, claro, es que no tiene sentido Vale Habrá que sacar otra hora en algún sitio Era un tapiz medieval que mostraba a un caballero en su caballo Me recordó a un manuscrito que encontré una vez La estatua Una estatua finamente tallada de un caballero de la orden templaria No muy favorecedora No podía ver ninguna palanca o botones Era una estatua grande de un hombre Quizá esta era la estatua de la que el templario había intentado hablarme Debajo de la estatua, en el plinto Había una placa de latón La estatua estaba hecha de piedra maciza No podía ver ninguna parte móvil La placa indicaba que era la estatua de San Esteban Debajo de su nombre había una cita Bendito el que lee y aquellos que escuchan Las palabras de esta profecía Y conserven lo que está escrito aquí Pues la hora está próxima Revelación Cuando yo era niño El abuelo Stobart O por usar su título completo El venerable reverendo Archie Stobart Había insistido en que fuese a clase de religión Así que revelación No era ninguna revelación para mí Revelación es una de las partes De la Biblia Pero claro, hay que ver qué Qué número tiene A ver Habrá que ir otra vez atrás Ir a la Biblia Buscar revelación Te va a dar un número El número Que habrá que poner aquí en el reloj Y no me matan, claro A ver Revelación A ver Revelación Oje las páginas de aquella Biblia Buscando el capítulo adecuado Ajá Revelaciones A ver dónde está Aquí Bendito el que lee Y aquellos que escuchan Las palabras de esta profecía Y conserven lo que está escrito aquí Pues la hora está próxima Capítulo 1 versículo 3 Esa es la hora Tres Hay que me escucha Me está escuchando ¿Qué tal? No 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 No, me ve, me ve Tengo que esperar a que se vaya de ahí A ver, me está diciendo Le tengo que volver otra vez a mirar el Ah, no, no Revelaciones 1-3, ya lo tengo Así que no me hace falta volver Ya está Es mejor dejarse matar, es más rápido Ah, pero no funciona No aparece Pues sí que hay que ir Aunque sí que aparece aquí Eso es un pequeño fallo del juego Aquí me parece La 1-3 Tengo que esperar a que se aleje más Se puede hacer corriendo Pero hay que esperar a que se aleje No hay que esperar a que se aleje más Ojee las páginas de aquella Biblia Buscando el capítulo adecuado Ajá, revelaciones A ver dónde está Aquí Bendito el que lee Y aquellos que escuchan Las palabras de esta profecía Y conserven lo que está escrito aquí Pues la hora está próxima Capítulo 1 Versículo 3 1-3 Y para las páginas de este ahora hay que esperar a que se dé la vuelta y se vaya no baja baja no te atas que es que no veo nada de lo que estoy haciendo ahora sí aparece verdad si introduje la hora sugerida por el versículo de la biblia capítulo 1 versículo tercero nada me estaba quedando sin ideas entonces no puede ser lo captó mi atención la estatua no estatuas correderas mecanismos antiquísimos este tipo de cosas no las tenía en idao detrás de la estatua un tramo de escaleras conducía hacia arriba bueno vamos allá cogel de guau soltado le vamos a messie stovart le hemos estado esperando y tú quién eres soy el preceptor del templo el cabildo de san esteban muy bien sus deducciones le han traído hasta aquí como sabíamos que harían mis deducciones también me dicen que tienes la llave de salomón la tuvimos brevemente pero por desgracia nos la han quitado su sarro atacó rápidamente y con una fuerza avasalladora mis hombres lucharon con valentía pero no fue suficiente algunos nos retiramos aquí para ocultarnos unos pocos y miserables supervivientes porque es tan importante la llave conoce la armilar algo su sarro ha puesto la armilar en movimiento usará la llave para liberar la energía dragón en un tremendo estallido que pretende controlar para hacer realidad sus ambiciones y donde está la armilar seguramente bastaría con ir hasta ella y apagar la maldita cosa el paradero del armilar hace mucho que se ha olvidado tres antiguas piedras ocultan el secreto de su localización no me lo digas también las habéis perdido a que sí tenemos una piedra enséñamela bingo ah yo tengo las otras dos otras dos sí se dice que las tres piedras están enlazadas con las piedras hay una oportunidad ¿cómo puedo ayudar? enviaremos a nuestro mejor caballero noble tenaz e inflexible en su determinación por combatir el mal bueno sea quien sea este tipo necesitará que le echen una mano eso le corresponde decidirlo a él arrofilloos 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 ¡Suscríbete al canal! El problema es que su sarro llegó antes que yo. Tiene la llave de Salomón. Probablemente ya esté de camino a la armilar. ¿Encontraste su ubicación? No. Si los templarios llegaron a saberla, hace tiempo que la olvidaron. Aunque me dieron otra de las piedras de alfabeto. ¡Otra pista! Y no solo eso. Ellos me armaron caballero. ¿Cómo? Caballero. Como un caballero medieval. ¡Extraordinario! Eso me pareció. ¿Lo hicieron con una espada? Pues sí. Con toda la pompa. Levantaos, Ser George. ¿Qué te parece, Nico? Estoy sin habla. Supongo que si tú y yo nos casásemos, tú serías una dama. Muy gracioso. ¿Y cómo deberíamos llamarte? ¿Su Ilustrísima? ¿Mi señor? Oh, nada de eso. No nos pongamos formales. Lord Stobard de Hidao bastará por ahora. Vale, ¿y ahora? El ordenador ya había sido arreglado. No tenía ninguna razón para usar el ordenador en ese momento. Vale, supongo que hablar con Nico o algo, ¿no? ¿Tienes alguna idea fresca? Estoy tan desconcertada como tú, George. ¿Has notado cómo ha cambiado André últimamente? Está casi encantador. Beatriz le ha sorbido los sesos. Beatriz no te cae muy bien, ¿verdad? Es una niña tontaina que abusa del maquillaje y no sabe vestirse. Pienso que André estaría mejor solo. Eso es todo. ¿Alguna idea de lo que pueden significar los símbolos en las piedras del alfabeto? No. Ni siquiera André ha podido ayudar con eso. Es tan frustrante. Sabemos que la armilar está en algún lugar de Egipto. Así que tal vez deberíamos mirar en un mapa de Egipto. Y resulta que tienes uno a mano, supongo. Bueno, mientras estabas por ahí siendo armado, caballero, encontramos un DVD lleno de mapas de satélite. Genial. Aquí está. Así que echemos un vistazo a Egipto. Pensamos que los mapas de satélite representarían más acertadamente al Egipto de hace miles de años. No hay por casualidad algún mapa de líneas de poder. Estos son datos científicos, George. Parece que necesita actualizarse. No puedes negar la evidencia, André. Justo cuando piensas que ya crees entender cómo funciona el mundo. A mí me pasa lo mismo con las mujeres. Perdona, sigamos. Mira, ahí está el norte de África. Vale, ¿y ahora qué? Nico, mira aquí. El símbolo Psi es parecido al delta del Nilo. Tienes razón, George. Echemos un vistazo más de cerca a esa sección. Es verdad. Ya había hecho coincidir la piedra Psi. Vale, hay que ir coincidiendo las demás piedras, a ver. La omega. No, la alfa primero. No podía haber nada que coincidiese con la piedra alfa. Vale, pues la omega. Nico, aquí hay otra coincidencia. El símbolo omega es igual que ese recodo en el río. Echemos un vistazo más de cerca. Vale, ¿y ahora la piedra alfa? Esta vez estoy un poco perpleja, George. ¿Podría ser un callejón sin salida? No. Mira la disposición de esas ruinas. Parecen estar dispuestas en cruz. Pero no del todo. Son como los puntos en la piedra alfa. Me preguntaba qué significarían. Eso no puede ser. Hay una que falta. Exacto. El punto que falta es el lugar que estamos buscando. Así que simplemente seguimos la referencia del mapa. Y tenemos la localización de la armilar. Bien hecho, George. Gracias, André. Vamos, Nico. Tenemos que detener a su sarro. Uno de nosotros debería estar patrullando, ¿sabes? Tienes razón. Ya puedes ir empezando. Oh, gracias. Me encantaría ayudar. Pero me salen manchas y me da mucho el sol. Pues usa crema protectora. Eso también me provoca manchas. Eres patético. ¿Cómo conseguiste que te aceptaran como esbirro? Bien, este es el sitio. Así que, ¿cuál es el plan? Pensé que era tu turno de pensar uno. Estoy seguro de que era el tuyo. Supongo que tendremos que hacerlo de siempre. Buscarnos la vida. Yo prefiero llamarlo improvisar. Eso no parece un acceso normal. Susarro ha abierto un túnel hasta el interior del templo. Y además está vigilado. Una vez más, la aproximación directa queda descartada. Deberíamos explorar el resto del área. Buena idea. ¿Has traído la capa de invisibilidad? Maldición. Me la dejé en la bolsa de los despistes. Nico. Me la dejé en la bolsa de los despistes. ¿Has oído algo? ¿Has oído algo? ¿Has oído algo? ¿Yo? ¿Por qué yo? Eres tú el que se imagina cosas. De nosotros dos, ¿quién es el que intimida más? Ah, pero también me sienta mal el sol. ¿Te acuerdas? Vale, vale. Lo haré. No sé a dónde tengo que llegar. Es por aquí. Lo que no sé es cómo su sarro ha llegado hasta aquí sin las tres piedras. Ha sido divertido. Pues sí. Por cierto, los guardias me han pedido que te dé las gracias por despertarlos. Oh, eso no ha sido nada. Por ahí no. ¿Y ahora? Eh, Nico. Si su sarro consigue todo ese poder, ¿qué crees que será capaz de hacer? No lo sé. Y tampoco quiero darle la oportunidad de descubrirlo. Eh, Nico. Me pregunto si nos encontraremos también con Petra. No me gusta la expresión de tu cara cuando dices eso. Bueno, admitirás que es... Piensa con cuidado antes de terminar esa frase. Eh, una asesina psicótica y calculadora. Bien, no lo olvides. Ah, aquí hay algo. Era un área expuesta de mampostería en la que se podía ver los bloques de debajo. George, ¿qué es esto? ¿Dónde? Aquí, inscrito en esa piedra. Tenía razón. Se veían unas inscripciones en una de las piedras. ¿Ves esos símbolos? Mira. El Delta del Nilo. El Alfa y el Omega. Estamos en el buen camino. No podía soltar ninguno de los bloques con mis propias manos. Vale, a ver, ¿qué tengo? El manguiar del gato. De algún modo me imaginaba que excavaría algún camino para entrar. George, mira. Lo último que imaginaba es que los bloques fuesen realmente una puerta. Esto era el final del juego. A medida que entrábamos por el túnel, me pregunté qué nos aguardaba allí dentro. No, 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 no. No, 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 no Suerte que no era la entrada sellándose detrás de nosotros. O podríamos quedarnos sepultados aquí por toda la eternidad. Gracias, George. Por cierto, ¿tienes la linterna? ¿La linterna? Creía que la tenías tú. No. Hicimos un trueque en el avión. Pero luego hicimos otro trueque en el camión. Ajá. Pero hicimos de nuevo otro trueque en el paseo. Nico... Tienes razón. Simplemente vayamos a tientas. Vaya, ¿qué es esto? Tiene un tacto agradable. George... Ah, perdón. Mon dieu. Mira a todos esos tipos. Debió ser toda una fiesta. Parece un sitio en el que se muere con facilidad. Yo no me preocuparía. Por el momento, quiero decir, dale otros cinco minutos. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Estaremos bien. Oye, ¿alguna vez te he contado lo de aquella vez en Siria? Con todo detalle. A veces con diagramas. Wow, ¿de dónde ha salido este? ¿Soy Anubis, guardián del templo? ¿Anubis? Pero ese era el dios que guardaba el inframundo. Mira el decorado. Para mí que dice inframundo a gritos. Y si habéis venido a este lugar, es para buscar poder. Algún tipo de holograma antiguo. Pero el poder solo puede otorgarse a aquellos con la autoridad para usarlo. La sabiduría va a soportar su carga. Debéis pasar dos pruebas para demostrar que estáis preparados. En esta cámara, deberéis demostrar vuestra autoridad para seguir adelante. ¿Y si no podemos? Es una grabación, George. Vale, vale. Solo intento mantener una conversación civilizada. Creo que le has asustado. ¿Qué raro que hablase en inglés? ¿Inglés? Hablaba en perfecto francés. Vale, ya podía haber dicho, George. Qué raro que hable en español. Entiendo por qué has dicho inglés. Obviamente, la versión original sí. Pero la versión doblada... Eh, Nico. Un día más. Otro templo antiguo más. Eh, Nico. Por favor, no empieces otra vez con tus cuentos de trotamundos, George. No estoy de humor. ¿Cómo llega alguien a convertirse en una psicópata como Petra? ¿A quién le importa? ¿No crees que quizá, con ayuda psiquiátrica, tal vez... Es una completa y funcional asesina. Y le encanta. Tú no has visto su equipaje. Lleva herramientas para desmembrar personas. Eso no significa que sea necesariamente mala. Sí que lo es. Y ahora deja de hablar de ella. Vale, yo creo que las piedras van ahí. Y no hay nada más. Sé que las piedras tienen que ir aquí. La puerta era enorme y estaba sellada. Habrían hecho falta explosivos para atravesarla. Montones de explosivos. Estaba bellamente hecha. Enorme, pero bellamente hecha. Inserté la pieza de obsidiana con la marca Omega. Sí, aquí es donde pertenece, está claro. Inserté la piedra con la marca del Delta del Nilo. Sí, esto va aquí, no hay duda. Inserté la extraña piedra alfa. Encajó con un satisfactorio clic. Eh, Nico, estamos en racha. Es una suerte que tuviésemos los símbolos de autoridad. Los sacerdotes del templo debían llevarlos cuando los primeros faraones usaron este lugar. No es de extrañar que la gente pensase que eran dioses. Esa prueba había sido casi demasiado fácil. Odiaba pensar en lo que habría a continuación. Nos vimos metidos en otra cámara. Parecía como uno de esos puzles que los psicólogos les ponen a los niños. Solo que más grande te apetece jugar, empiezas tú. ¡Ey! Me gustaría que no hiciese eso. Habéis mostrado tener la autoridad para llegar a este punto. Ahora deberéis demostrar que tenéis la sabiduría para seguir avanzando. Pues la hemos fastidiado. Psst, escucha. Escuchad el cuento de Horus, el guardián de la ley. Hubo un tiempo en el que Horus, caminaba por la tierra de los hombres. A orillas del Nino, descubrió a un vigilante de la guardia, con un asesino bajo su custodia. Un asustado testigo del crimen, y el hermano del hombre muerto que presentaba la acusación. El guardián quería llevar al criminal, al testigo, y al hermano de la víctima hasta el tribunal, que estaba en la otra orilla. Aquí no hay barriero, le dijo el guardián a Horus. ¿Cómo voy a llevar a este hombre a la justicia? Y Horus respondió, Yo los llevaré al otro lado. Pero hay que llevar a tres poderosos, Y el hermano de la víctima está lleno de odio, y seguramente matará al acusado, si se les deja juntos. Y si el malhechor se queda solo con el testigo, una sola vez. Seguramente coaccionará al testigo, y el avicio fracasará. Y depositando su fe en la sabiduría de Horus, el guardián se marchó. Así que Horus reflexionó durante un rato. Y transportó a sus tres encomendados, hasta el otro lado del río, yendo y viviendo. En siete viajes, los había llevado a todos. De manera que el asesino y el testigo, nunca fueron dejados juntos, en ausencia de Horus. Y tampoco el asesino y el hermano. Se quedaron juntos en ningún momento, sin estar en presencia de Horus. Así el testigo, pudo presentar la evidencia sin miedo o corrupción. Y se hizo justicia. Así que recordad la sabiduría de Horus. Vuestra prueba, es hacer eco de aquella sabiduría. Mi relato está preparado, listo para ser contado de nuevo, paso a paso. Si fracasáis, no avanzaréis más. Pero escuchadme bien, el engaño, la estafa, o la mala fe, están prohibidos. ¿Qué ha dicho? Este tipo es claramente un abogado. Significa, no hagáis trampas. serán castigados con la muerte. O por un juez. Y sus compañeros serán expulsados de este lugar. Para nunca más volver. Vale, otro puzzle. A ver, hay que resolverlo. La orilla con el tribunal era donde el policía quería llevar al criminal y al testigo. Vale. A ver, panel, ¿esto qué es? Ah, vale. Vale. ¡No! No, fíjate, George. Has dejado al hermano de la víctima con el sospechoso. Lo liquidará. Vale, aquí hay que elegir. A ver, si dejamos al hermano. Al hermano. Pon al hermano con Horus, por favor. Y al testigo. Pero puedo llevar uno. Vale, primero el hermano. No. ¿No? Así no puede ser, George. Has dejado al sospechoso de asesinato con el testigo. Es verdad, es verdad. que llevo el asesino al otro lado y el testigo y el hermano se quedan aquí. Eso sí, se puede hacer. Pon al asesino con Horus, por favor. El primer cruce del río. Vale, ¿ahora qué? No. El segundo cruce del río. Sur 7. Vale, ahora tendría que llevar a ver si llevo al hermano al otro lado. Digo... No, es que no va a funcionar. pon al hermano con Horus, por favor. El tercer cruce del río. Y aquí me tengo que llevar al... Me tengo que llevar al asesino, ¿verdad? Pon al asesino con Horus, por favor. Y ahora llevo... el cuarto cruce del río. Llevo al testigo al otro lado. Horus, por favor, coge al testigo. El hermano y el testigo se pueden quedar juntos sin problemas. Ahora vuelvo vacío. El sexto cruce del río. Y ahora llevo al asesino al otro lado y ya estaría... El asesino con Horus, por favor. Y ya estarían los tres en el tribunal. Y son siete viajes. Lo has conseguido, George. Bueno, es obvio. Hay un resplandor ahí delante. Puede que hayamos llegado. ¿Y si no lo conseguimos? Vamos, George. Solo se trata del futuro del planeta. Tienes razón. No es para tanto. Esto está llevando demasiado tiempo, Oswald. ¿Lo quieres rápido o lo quieres bien? Ambos. Ya está. Solo una última vuelta. ¿A qué estás esperando? Estoy asustado. Por eso que espero. Dale. No habrá vuelta atrás. Dale ya, Oswald. En solo 24 horas la energía dragón emergerá. Y será mía. Hazlo ahora. La caballería que aburrido. Flap, mátalos. De acuerdo, jefe. Esto está llevando demasiado tiempo, Oswald. ¿Lo quieres rápido o lo quieres bien? Vale, ¿ha aparecido alguna opción que yo no haya visto? ¿A qué estás esperando? Estoy asustado. Por eso que espero. Dale. No habrá vuelta atrás. Dale ya, Oswald. En solo 24 horas la energía dragón emergerá. Y será mía. Hazlo ahora. No sale ninguna opción, ¿verdad? No sé qué hay que hacer. Qué aburrido. Tiene que salir ahora la opción, ¿verdad? Mátalos. De acuerdo, jefe. Ahí está. Otra opción que no he mirado. Siempre miro a la animación y no miro las opciones. ¿O lo quieres bien? Ambos. Ya está. Solo una última vuelta. ¿A qué estás esperando? Estoy asustado. Por eso que espero. Dale. No habrá vuelta atrás. Dale ya, Oswald. En solo 24 horas la energía dragón emergerá. Y será mía. Hazlo ahora. La caballería. Qué aburrido. Flap, mátalos. De acuerdo, jefe. Eso ha dormido. Oof. Eso ha dormido. Nico, Nico, ¿qué te ha parecido? Era un hombre débil y anciano. Ya, ya, pero tenía un palo. Me alegro de verte, Bruno. Me encanta tu puntualidad. Es por Nico le lleva días preparar las maletas. ¿Cómo me has encontrado? El cabildo de San Esteban o lo que queda de ellos. Tenían la tercera piedra, ¿verdad? Sí, así que esta cosa era el motivo de todo este jaleo, ¿eh? Es una pieza de ingeniería de lo más notable. ¿Dónde termina el filo? No hay tal final. Ambos extremos son romos. No, quiero decir que por dónde sale la energía. Aquí no. El pulso puede surgir en cualquier parte del mundo, en las líneas dragón. Entiendo. ¿Y esta cosa te dice dónde? Exactamente. Así que ahora es segura. Oh, sí. Si se la deja sola simplemente termina por apagarse. Durante otros doce siglos. No, creo que ya para siempre. Debemos asegurarnos de que no aparecerá otro Susaro. ¿Y ahora qué, George? ¿Qué tal si hacemos ese viaje deseado a Nueva York? No, quiero decir ¿qué hacemos con Susaro? Entregarlo a la policía, supongo. Aún tenemos que encontrar a Petra. Salid de aquí. Problema resuelto, creo. Eh, George, ¿es tu rubia favorita? Callaos. Querida mía, ¿cómo has tardado tanto? Tenía algunos cabos sueltos por atar. No importa, estás aquí. Oswald, iníciala. ¿Qué hago con ellos? ¿Qué quieres decir? Matarlos, por supuesto. No estaba hablando contigo. ¿Cómo? Me lo decía a mí, Susaro. El de Cabildo, ¿verdad? No puede ser. El gran maestro. Pero no le tiramos una iglesia encima. Tantas caras fanales. Estoy conmovido. Petra, explícate. Creí que eras leal. Pero no a ti. Nunca confíes en una mujer con peluca, Susaro. Fue Petra la que me encontró atrapado entre los escombros. La que me cuidó hasta traerme de vuelta desde el borde de la muerte. Así que fuiste una espía todo el rato. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Tu plan demuestra una ingenuidad que me impresiona incluso a mí. Y ahora vas a robarme los frutos de mi trabajo justo cuando empiezan a madurar. Tú me robaste mi organización. Me parece justo. No pienso volver obedientemente a tu lado. No lo pretendo. Nunca fuiste uno del rebaño, Susarro. Siempre fuiste un lobo entre ovejas. Me siento halagado. No lo hagas. Significa que no puedo usarte. La leche. Ahora, si me perdonáis, tengo que irme. Es una pena, pero si pasas por aquí, ven a visitarnos. Petra, haz el ajuste final, por favor. Hablamos demasiado pronto, George. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por fin, nos acercamos al final. El día de los días. ¿Y qué nos impedirá que volvamos a apagar esa cosa? Da igual. Ya ha hecho su trabajo. El pulso se ha generado y ahora nada puede detenerlo. ¿Qué vas a hacer con nosotros? Ah, soy un hombre razonable. Os daré la misma oportunidad que George y Nico me dieron a mí la última vez que nos vimos. Si alguien intenta seguirnos, lo mataré en un abrir y cerrar de ojos. ¿A qué se refería con la misma oportunidad? No le dimos ninguna en absoluto. Exacto. Eh, Nico. No me puedo creer que el gran maestro no esté muerto. ¿Qué tiene que hacer uno para que le capte la indirecta? Bruno, tú le conoces mejor que nosotros. No me lo recuerdes. ¿Tiene alguna debilidad? Es un planificador frío y metódico. Lo que hace que sus arrancas de ira sean mucho más peligrosos. Es orgulloso, pero lo sabe y se cuida de que su orgullo no sea su perdición. Debilidades, Bruno. Necesitamos saber sus debilidades. No tiene ninguna. Es perverso, implacable y capaz de hacer grandes maldades. Parece un gerente de empresa. Solía serlo. Nico, ya he superado lo de Petra. Al verla tan acaramelada con el Gran Maestro, bueno, era realmente turbador. Me alejo de que hayas visto la luz, George. Vale, ¿y ahora? Eh, Bruno. Bruno, asumiendo que salgamos de aquí. Debemos hacerlo. ¿Cómo se supone que vamos a detener al Gran Maestro? No soy ningún héroe, George. Tendrás que encontrar tu propia estrategia. ¿Qué opinas de esta extraña tecnología? Es mucho más avanzada que la nuestra. Qué raro que el Gran Maestro la destruyese. Debe valer miles de millones. No creo que necesite dinero para cuando tenga la energía dragón. Ahí. Se puede examinar a su sarro. A ver, ¿dónde? Ahora. Su sarro. Está muerto. ¿Ya está? Su sarro. Está muerto. La máquina. No iba a dejar aquí la llave de Salomón para que cualquiera la usase. Vale. Flap estaba noqueado por completo. He pasado todo el juego así. No sé si aparte de la puerta habrá que hacer algo. No. No parece que haya nada. por aquí. dinamita. Bomba al suelo. Acubierto. ¿Te encuentras bien, George? No estoy seguro. ¿Estamos muertos ya? Es un salvaje. Un bárbaro. ¿Hay alguna manera de salir de aquí? Mi cabeza. Echemos un vistazo por los alrededores. ¿Dónde está, Flap? Bajo los escombros, supongo. No tenemos tiempo de averiguarlo. Tenemos que ir tras el gran maestro cuanto antes. Supongo que tienes razón. Intentaré encontrar una salida. Hazlo, por favor. ¿Y, George? ¿Sí? Si ves cualquier cosa parecida a una bomba, esta vez procura mantenerte apartado de ella. ¿Vale? Vale, lo intentaré. Vale, a ver si la bomba ha hecho algún agujero. ¿Puedo empujar esta roca? ¿Para qué? ¿Para qué? Y esta también. Para llegar ahí arriba. Vale, vale. Ya veo. Vale. ¿Para qué? No, para el otro lado. ¿Para el otro lado? Vale, creo que primero Hay que llevarlo hasta aquí Y luego hay que llevarlo por aquí detrás Vale, eso sí Vale, vale Vale No Bueno, sí, si pongo esta piedra ahí Sí Vale, vale Vale, yo creo que aquí es mejor Vale, vale Y todo para llegar ahí arriba Que podría haber pedido ayuda Podría haberle dicho a Nico Ayúdame a subir Y ya está, pues no Hay que empujar una misma La bomba ha abierto paso hasta la sala del puzzle del río Podemos salir por aquí Podemos salir por aquí Nico, venga, tenemos que largarnos Solo un minuto, George Mira la esfera Las líneas convergen en el sur de Inglaterra ¿Dónde podrá ser? ¿Dónde podrá ser? Clastonbury Pues claro El Thor debe ser el epicentro Sabíamos donde teníamos que ir a continuación Todo lo que teníamos que hacer era salir del templo ¿Qué lugar es este? Esa figura de Anubis ¡Asombrosa! Pero escuchad bien El caño y la estafaura mala fe Están prohibidos Era mucho más asombroso cuando funcionaba correctamente ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se estropee del todo y se apaguen las luces? Gracias Nada es tan malo como para que no pueda volverse peor, ¿eh? Y además Si salimos de aquí ¿Cómo vamos a llegar a Rastonbury? ¿Que da tan poco tiempo? No te preocupes por eso Tengo un amigo que puede ayudar El piloto australiano, el loco Vale, vamos a ver A ver, recordemos que nos decía Que si hacíamos trampas No se echaba A lo mejor es lo que hay que hacer Ahí está Prohibidos Y si el malhechor se queda solo con el testigo Siquiera una sola vez Depositando su fe en la santurina de Horus, el guardián Así que Horus reflexiona durante un rato Los compañeros de la cita estivado serán expulsados de este lugar George, ¿qué crees que estás haciendo? Hacer trampa, ya verá A Bruno de aquí ¿No has oído lo que dijo Anubis? ¿Y haces trampas? Sé lo que pasará Tiene que haber otra manera de salir Quizá, pero no la encontraremos con rapidez Si no nos... Ah, este va a morir Ahora mismo el gran maestro se dirige a Glastonbury Ya sabes lo que pasará si no le detenemos Por el amor de Dios, George No puedes hacer esto No me lo pongas más difícil Nico, por favor Espera ¿Dónde está Bruno? ¡Bruno! Bruno, ¿qué estás haciendo? Lo mismo que tú ibas a hacer, George Pero sin discusiones inútiles No hace falta que nadie se sacrifique Lo que ha pasado es en gran parte culpa mía Ayudé al gran maestro en su búsqueda de poder Realmente no estoy preparado para la muerte Pero quizá lo esté para la redención No, no te dejaremos Espero que seáis más efectivos contra el gran maestro ¿Tú has profanado este templo? Sí, lo he hecho Es solo una grabación ¡George! ¿Tú superarás la ira de Anuris por tu insolencia? Deja ir a mis amigos No han tenido nada que ver Y vosotros seréis expulsados Para nunca más volver a este lugar Ah, ¿sí? No nos iremos sin él Si no os vais, George Nos matará a todos Tenéis que iros No puedo No puedo dejar 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 Es demasiado tag de George Si tú no eres Esto no habrá servido para nada, Stobart Lo sé Es solo que Detén al gran maestro Adiós, Bruno Adiós, Bruno Lo sé Tenemos que irnos Solo Solo dame un minuto, ¿vale? Harry había seguido mi consejo Y había invertido al fin En un avión en condiciones Lo cual era una suerte Nada nos había preparado Para las condiciones en Inglaterra Echemos un pequeño vistazo Para ver dónde estamos Diana Dios mío Agarraos, colegas Va a ser un aterrizaje difícil Glastonbury High Street Señoras y caballeros Final de trayecto Final de trayecto Aterrizaje aterrizaje Aterrizado en medio de la calle Porque sí No recuerdo haber pedido un taxi Buen aterrizaje, Harry Gracias, George ¿Y sabes qué? Seguí tu consejo Y aseguré el avión Vaya Pero si es nuestro amigo americano Oh, eh Hola, coronel No seas tímido Querido muchacho Te debo un trago ¿Me lo debe? Vaya que sí Las cosas han ido a mejor Desde que nos encontramos ¡Lisa! Aquí tienes, querida Es tu junkie Hola, George Hola, Melissa Lisa Me contó cómo la salvaste De aquel condenado hippie No sabes cómo me alegró No he estado en casa Desde entonces Tengo una habitación En el pub Lisa trabaja aquí también ¿Y qué quieres beber? Coronel Me encantaría charlar con usted Pero si no le importa Tengo que salvar al mundo Está bien Por lo que parece Hoy necesita que lo salven ¿Y tú? ¿Una cerveza? Estás hablando mi idioma, colega Que sea media pinta, por favor Ah, un colonial Dile hola a Melissa Es todo corazón Apuesto a que lo es Hola, Melissa Hola, Harry Dime, querido muchacho ¿Estás casado? No, pero estoy abierto a ofertas Buena respuesta Vamos, Nico Tenemos que detener al gran maestro Vale, ¿cómo sabía Melissa Cómo se llama Harry? No le habían presentado todavía A ver el avión Había sido un gran aterrizaje Pero ni siquiera Harry Iba a poder sacarnos volando de aquí No tenía tiempo de examinar el avión Teníamos que detener al gran maestro Eh, Nico Te diré una cosa de Gilligan Airlines Mejoran con cada vuelo que haces con ellos Mi segunda vez en Inglaterra Y todavía no he estado en un pub Si no nos damos prisa No habrá más pubs, George Harry sí que sabe Acabemos con esto Y luego te invito a una cerveza Vale ¿Se puede entrar al pub o no? Aunque me hubiera gustado unirme a Harry Y a mis nuevos amigos ingleses Para compartir una cerveza Sabía que tenía trabajo que hacer Bueno, no se puede Aquí tampoco No se puede entrar al pub Para Gospel Sí Tenemos que encontrar Uwe La era Ahí no se puede entrar, ¿verdad? No. Vale, es por ahí, está claro. Pero antes, a ver si puedo entrar en algún sitio. Nada, nada... La Divina... Estaba cerrado. Ah, no, esto es... Estaría probablemente tumbado en alguna playa, escribiendo un poema épico acerca de su encuentro con el Gran Maestro. Este es el hippie. Aquí es donde está la Divina. Supongo que Madame Sassi estaba más avisada que la mayoría acerca de la evacuación. Pues nada, no se puede hacer otra cosa. Vale, a ver, está claro que es por aquí. Y habrá que llevar... Habrá que llegar hasta allí arriba. Falta una caja. Para poder empujar esta caja hasta el final, falta una. Aquí, hay que colocar alguna ahí. Y para poder llevar una caja hasta aquí... A ver, necesito... Ahí puedo subir sin caja. Así que esta caja me la puedo llevar. Y para poder mirar... Hay que lanzar la Catedral. Trillez... y vas a hacer una caja. Y. y ¡ Y. Gracias. Vale, así no. Hay que quitar. Pero es que ahora no puedo moverlas de abajo. Y esto no lo puedo empujar. ¿Y ahora qué hago? Vale. Voy a hacer esto. Y ya está. Hasta aquí. Necesito que esta caja y esta, tenerlas al otro lado. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Y si uso esta también. Vale, necesito también colocar Vale, necesito colocar esta caja que está aquí, que no la estoy usando para nada Necesito meterla dentro también Vale, a ver... 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 Vale... 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 Ahora puedo tener esta caja, la de arriba, la puedo tener aquí... Y un hueco para ir metiendo las otras cajas... Ahora sí... Vale... 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 Vale, ahora puedo empujar esta caja y esta ahí. Y ahora puedo empujar esta. Y ya puedo subir. Vamos Nico, es una buena caída, pero creo que podemos pasar por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! George, tú detén al Gran Maestro. Yo me ocuparé de esta soga. Ven a mí. Estoy aquí. Soy tu sirviente. Por el amor de Dios, detente. Esto es una locura. La energía dragón está sobre nosotros. Puedo verlo todo. Toda la historia. Toda la creación. El futuro. Vas a matarnos a todos. Con el poder, viviré para siempre. ¡Gracias! 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 Vale, se convierte en dragón. ¡Gracias! 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 Vale, aparece aquí porque sí. Quizás hacerse caballero no fue una opción profesional tan buena, después de todo. Este será San Esteban, supongo. O el Rey Arturo, no lo sé. Bueno, tiene que ser el Rey Arturo, seguramente. Porque creo que lleva corona. Y esto tiene que ser Excalibur. Había una impronta en el plinto de piedra que sujetaba la espada. Tenía la misma forma que la llave de Salomón. Tocarla no tuvo ningún efecto. Vale, yo tengo la llave, ¿no? Sí, sí que la tengo, es verdad, me la llevé. Pues voy a poner la llave aquí. ¡Guau! La llave parecía haberse fundido con el plinto de piedra. Ahora no había forma de extraerla. La energía parecía fluir desde la espada hasta el interior de mi misma alma. La energía parecía fluir desde la espada hasta el interior de mi misma alma. Vale, pero ¿puedo sacar la espada? Sí. Levantados señores. Sí. Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Correr o parar el fuego con la espada? Correr, correr Vale, no puedo golpear No puedo hacer nada Solo correr Vale Una se puede esquivar Dos Ya no es tan fácil Es que esquivar dos, ¿no? Ya no me da tiempo Vale, vamos a probar otra cosa A ver, dispara primero una bola Y luego dispara tres Vale, voy a esperar a que dispare tres Para esquivarla Y una bola es más fácil de esquivar ¿Qué quieres que haga? Sí A ver Ahí estoy a salvo No No, ahí no estoy a salvo Quizás si me agacho, sí ¿Qué quieres que haga? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Parece que simplemente ha desaparecido. ¿Pero qué haces? Mira. Pensé que... ¿Una mano iba a salir de las aguas para coger la espada? Pues sí. Sé realista, George. Entonces supongo que se acabó. Pues sí, se acabó. A ver, no es el mejor juego de la serie. Pero no está mal. Yo creo que se equivocaron al hacerlo en 3D y todo eso. Pero bueno. Fue la fiebre del 3D en las aventuras gráficas. Y lo quisieron hacer así. Tanto este como el siguiente son así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!